Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy este video va dirigido para los jóvenes de séptimo grado. Hoy aprenderemos a dibujar la figura humana con la técnica del cano. Al igual que el trabajo anterior del rostro humano, en este caso también vamos a dibujar con la técnica del cano, que son las proporciones ideales de la figura humana. Recuerden que los griegos buscaban la perfección en el arte, así que si las matemáticas eran perfectas, la figura humana tenía que ser exactamente o matemáticamente perfecta también. Bien, tomaron como medida el tamaño de la cabeza y midieron cuántas veces cabía dentro del cuerpo. Llegaron a la conclusión que la altura promedio de la figura humana tenía que ser de 7 cabezas y media. Y con esa proporción es con la que vamos a trabajar el día de hoy. 7 cabezas y media de altura. Para hacer nuestra figura humana vamos a auxiliarnos de una regla y vamos a trazar una línea vertical de 7 pulgadas y media. Recuerden que en el caso de la altura del cuerpo humano son 7 cabezas y media. Aquí vamos a utilizar 7 pulgadas y media. Vamos a colocar a lo largo de esa línea unos puntos, es decir, vamos a colocar 7 espacios y medio. 7 espacios y medio para hacer la figura humana. Nos vamos a auxiliar en unas líneas horizontales con las que vamos a dividir la figura. Recuerden que son 7 espacios y medio. El espacio entre cada línea es de una pulgada y la última es de media pulgada, es decir, las 7 cabezas y media. 7 pulgadas y media es el espacio entre cada línea. Muy bien. Ahora vamos a iniciar haciendo un boceto. En el primer espacio hacemos un óvalo para la cabeza y entre el segundo y tercer espacio vamos a dibujar un triángulo invertido donde irá ubicado el tronco del cuerpo. En el cuarto espacio dibujamos un óvalo para la cadera. Vamos a dibujar un par de líneas entre el quinto y séptimo espacio que van a simular donde van a ir ubicadas nuestras piernas. Observen que en el séptimo espacio justo en medio colocamos unos puntos donde simulan lo que serían las rodillas. Ahora bien, en el octavo espacio o en el medio espacio que nos queda dibujamos un par de óvalos donde van a ir ubicados los pies. Los brazos irían ubicados entre el segundo y cuarto espacio. Entonces vamos a dibujar unas líneas. En este caso, como usted puede observar, entre el segundo y el tercer espacio. Para la primera parte del brazo, lo que se llama el antebrazo, colocamos un punto en medio del tercer espacio que simularía el codo y del tercero al cuarto, trazamos una línea y terminamos en el cuarto espacio con un óvalo donde iría ubicado nuestras manos. Bien, aquí tenemos el boceto de nuestro dibujo. Este boceto nos va a ayudar para que las proporciones de nuestra figura sean las más adecuadas. Es decir, para que no nos salga desproporcionado. Comenzamos con la parte de la cabeza. Aquí vamos a hacer un rostro parecido al que hicimos la vez pasada. Claro, usted es libre de hacer el tipo de rostro con el peinado, con los rasgos que usted desea. Aquí vamos a hacerlo un poco tipo anime. Vean, un poquito parado ahí. Un rostro sencillo como el que hicimos la vez pasada. El cuello. Ahora, el músculo que conecta el cuello con los hombros se llama trapecio. Entonces, hacemos el trapecio que conecta el cuello con los hombros. El pectoral. Es decir, el pecho. De ahí, dos líneas rectas para lo que sería el tronco. Ahora, observe que los brazos nacen entre el hombro y la axila. Vean que comienzan ancho y terminan angosto en el codo. Y nuevamente, ancho y angosto en la mano o muñeca. En este caso, las manos, no nos vamos a complicarnos. Manos cerradas en puño. De ahí hacemos la cadera. La entrepierna. Y entre el muslo y la entrepierna, nacen lo que son las piernas. Vean que comienzan anchas y terminan angostas en la rodilla. Y de ahí tenemos entonces que en la rodilla comienzan anchas, lo que se llama la pantorrilla, y terminan angosto en los pies. Vean, sencillo. Hay que tener cuidado que nuestro dibujo tenga simetría. Es decir, que el lado izquierdo del cuerpo sea igual que el lado derecho. Bueno, ahora nuestro personaje está aquí completamente desnudo. Hay que vestirlo. Así que usted lo puede vestir a la moda que usted quiera. En este caso, voy a dibujar una especie como de chumpa de cuero. Con una gran hebilla. Jeans apretados. Y unas botas tipo vaquero. La parte de la vestimenta está completamente a su creatividad, como usted quiera vestirlo. Una vez que tengo mi dibujo terminado, Ahora lo voy a remarcar. Le voy a pasar un marcador o una distinta, lo que usted tenga disponible, para borrar el boceto. Y solamente me quede el dibujo terminado. Por último, vamos a aplicarle color. Pueden utilizar lo que tengan disponible. Marcadores, colores, pasteles, témperas, lo que tengan a mano. Lo pintan al gusto. Recuerden que en el caso de la piel, bueno, tienen varias opciones. Si quieren pintar a una persona de piel blanca, pueden utilizar el rosado o el famoso color piel. Si quieren dibujar a una persona, pues un poco bronceada, pues pueden utilizar el color naranja. Y si quieren pintar a una persona trigueña, pueden utilizar entonces el color café. Y en caso del color de la vestimenta, bueno, depende de qué tipo de vestimenta hayan hecho para el personaje, lo pintan al gusto. Listo, hemos terminado. No olviden, por favor, ponerle su nombre. Le toman una fotografía y me lo envían vía WhatsApp. Bien, espero les haya gustado el video. La próxima semana vamos a dibujar también la figura humana, solamente que vamos a dibujar la figura femenina. En este caso dibujamos la figura masculina y la próxima semana vamos con la figura femenina. Jóvenes, eso es todo. Hasta la próxima. Bye, bye.